Ahorita el reporte de los hospitales, pues durante la semana pasada hubo tres ingresos con problemas respiratorios altos en personas mayores, respiratorias bajas, como son casos de neumonía que fueron adultos mayores y un niño menor de edad, que son las personas más susceptibles en un momento dado a tener complicaciones de problemas respiratorios. Es importante no automedicarse ante cualquier sospecha de algún padecimiento, acudir a que sean valorados y se les dé su tratamiento oportuno y adecuado y así no ser un motivo de ingresos a los hospitales. Empezamos a ver un incremento en los motivos de consulta aquí en la jurisdicción, en donde los problemas respiratorios se presentan, por eso es importante seguir invitando a la ciudadanía primeramente a que se vacunen. Pues es importante una buena alimentación, una buena ingesta de líquidos, principalmente a que contengan vitamina C, cubrirse con ropa adecuada propia de la temporada, evitar exponer a los adultos mayores, menores de edad, si no tenemos que sacarlos, que se queden en el domicilio.